Suárez Vertis que precisamente brindó una entrevista exclusiva para TV Perú en el año 2005 junto a Mabela Martínez donde reveló detalles de sus composiciones e interpretó varios de sus éxitos en modo acústico. Adelante. Un poco de amor Dijito, siga adelante, domina el corazón Debes sacar los tormentos de tu corazón Pues el dolor no es eterno y pronto saldrá el sol Saldrá el sol Cuando pienses en volver Aquí están tus amigos, tu lugar y tu mujer Y te abrazarán Dirán que el tiempo no pasó Y te amarán con todo el corazón ¿Qué significa para ti el folclore peruano y cómo lo tomas? El folclore peruano, yo... Habían tres grandes vertientes para escoger La música criolla, la música negra y la música andina Me parece que lo más peruano de los tres es lo andino Lo negro es foráneo, es africano Lo criollo es europeo Lo andino era realmente peruano Es tan peruano como la kiwicha, como el lichu Viene de ahí la altura y todo Aparte que no hay ritmo en lo andino Es... Tiene un bombo en negras Y es un ritmo par No es como el criollo que es... Es un ritmo impar Yo no hago ritmos impares Nunca No, nunca Entonces yo dije... ¿Qué hago? En potro, música andina con el rock Y así hago un arroz con mango como los jaibas No, se escucha forzado Suena Deep Purple con Gaitán Castro No quiero eso Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer una canción Así como... Cuando... Súper melódica Que fue compuesta básicamente como balada Una vez que la terminé Yo la decoré con fondos andinos La reverberé con charangos Y le puse un solo de quenas Y le puse el breakdown de Jean-Pierre Mañá que hace Para, para, para Para, 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 para Tipo... ¿Cómo se llama esta fiesta? La Candelaria Como los saxos que hacen en la Candelaria O el saxo yacuchano que hacen... Entonces se produce Maquillé la canción con sonidos andinos No, no la empotré O sea, básicamente es una canción de rock Por eso su entrada a las radios rock and pop Yo creo que de haber sido un vernacular puro No hubiese entrado nunca, ¿no? La gente dice Ah, Pedro, es un vernacular No es un vernacular puro Ahora... Eh... La canción básicamente, originalmente Su estado natural es una canción de rock Y lo vas a escuchar Es una canción... A la hora que la escuchas Y en este programa se puede tocar así De manera desnuda, ¿no? Unplugged Pero a la hora que la escuchas orquestada Dices, ah, es un vernacular No, tiene arreglos con instrumentos vernaculares Pero no es originalmente una composición vernacular Yo creo que esa es la salida para la música peruana, ¿no? Julie, por ejemplo, está metiéndole negroide Al clásico swing latino Y lo ha considerado como una canción que ha podido entrar a la radio Porque quizás cuando hacía las cosas muy tiradas realmente al ritmo original Se encontraba con los ritmos internacionales Que estamos escuchando tanto en la radio, ¿no? Pero yo creo que hay que sacrificar un poco Para poder internacionalizar la música Hay que... Hay que modificar un poco el género desde su raíz, ¿no?